Vamos a contarles también que la Fórmula Renault Plus tuvo su paso por Termas de Riondo con un doble compromiso. El compromiso del día sábado, la victoria fue para Rodrigo Lugón, pudo llevarse una entretenidísima carrera, realmente una gran carrera la del día sábado, buenas maniobras de los pibes de la Fórmula Renault Plus para hacer realmente un gran espectáculo en Termas de Riondo, para mostrar que están a la altura de las circunstancias, porque realmente hicieron una verdadera carrera muy luchada en la punta y por supuesto en distintos lugares de la gran fila india de la Fórmula Renault Plus, pudieron hacer buenas maniobras y realmente dejar felices a quienes de pronto estaban viendo la competencia y básicamente a la gente allegada y que ha creado la categoría, hablaba con Néstor Barovero y estaba sumamente orgulloso de lo que habían hecho los chicos en la carrera del día sábado, realmente mostrando un gran espectáculo. Le cuento la del sábado, triunfo para Rodrigo Lugón, la del día domingo, triunfo para Lucio Calvani. Realmente pibes y como siempre cuento, nombres que seguramente van a brillar en el autoborismo nacional, porque son pibes que realmente tienen mucho talento, están en una categoría de escuela que indudablemente tiene un gran nivel y que eso lo van perfeccionando día a día y básicamente manejándose en los circuitos en los cuales está la categoría y cuando tienen la oportunidad de acompañar, como lo hacen siempre en alguna categoría como el TC2000, han ido a Paraná, ahora a Termas, han tenido la oportunidad de correr en otros autódromos, es realmente importante para la experiencia que están haciendo estos dos pibes. Los más felices del fin de semana, Rodrigo Lugón que ganó la del sábado, Lucio Calvani que ganó la del día domingo. Nos metemos con el turismo nacional histórico cordobés, 16 máquinas presentó en esta competencia en Termas de Riondo y hubo algunos inconvenientes por los cuales varios muchachos no pudieron largar la final. Hablo de, en principio, por ejemplo, Daniel Carrizo y Sergio Augusto que tuvieron un encontronazo en uno de los entrenamientos y bueno, quedaron sus autos bastante rotos, el Lalo Pacini que por ejemplo tuvo rotura de motor, el caso de Juan de la Rañaga que tuvo también problema de motor, Oscar Gutiérrez con problema de motor. Bueno, indudablemente varios pilotos a la hora de largar la final tuvieron inconvenientes y por eso se vio un poco más diezmado en cuanto a cantidad el turismo nacional histórico cordobés, el propio Ángel Rappen que tampoco pudo correr la final. La final que le dio la oportunidad de reencontrarse con el triunfo al Beto Cuervo de Maquena. Hace un par de carreras que el Beto tiene un auto competitivo y bueno, siempre por alguna razón, él lo va a contar ahora en la nota, por ahí se quedaba fuera de competencia. Ahora tuvo la chance y ganó el Beto entonces en 19 minutos, 21 segundos, 905 milésimas. Seguido Roberto Stefanini que venía en punta, Roberto, hasta que se pasó un poquito y ahí el Beto pudo manotear la punta. El tercero fue Dante Cravero que vino desde el fondo, incluso terminó segundo en pista pero por un recargo quedó tercero. El cuarto fue Daniel Barbero, piloto de Villa María con el 504 Naranjas que poco a poco se va afianzando y que se va acercando a los escalones más altos del podio. El quinto en esta oportunidad fue Marcelo Stefanini, luego Guillermo Galfrascoli que corrió con la berlina de su propiedad, luego Daniel Giovanoni y Orlando Cravero. No clasificaron Elzo del Bianco, Oscar Gutiérrez, José Luis Formini, Edgardo Passini. Fueron quienes no clasificaron entonces en esta final del turismo nacional histórico cordobés. Nos metemos en el TC Pista 4000, presentó también un buen parque de máquinas, 23 máquinas para este compromiso en termas de Riondo donde lo tuvo Alfea de Chino como quien hizo el mejor tiempo, como hizo la pole position, lo tuvo a Diego Minudri ganador de la primera serie y al tanque Guillermo Savi ganador de la segunda serie. A la hora de la final Minudri tenía inconvenientes, quedaba fuera de competencia en la segunda vuelta por la masa de una de las ruedas delanteras de la CUP2 que representa la ciudad de La Carlota. Allí Guillermo Savi podía irse adelante y empezaba a hacer una diferencia importante sobre sus perseguidores y de esta manera irse tranquilo en busca de lo que iba a ser su segunda victoria en termas de Riondo. Recordemos que cuando el cordobapista visitó termas en el 2015, también el tanque había tenido la oportunidad de ganar. Guillermo Savi entonces, 25 minutos, 5 segundos, 712 milésimas, seguido de Sergio Suave, gran trabajo de Sergio Suave que viene de ganar la fecha doble en Río Cuarto y ahora consigue un segundo puesto. Cuarto, tercero, el hombre de Villa de Totoral, el amigo Pablo Vendrame, ha conseguido un podio en el año y bien merecido lo tiene porque es uno de los luchadores de la categoría y bueno, también muchas veces las cosas no se dan. En esta oportunidad, tercer escalón del podio para el amigo Pablo Vendrame. Fue cuarto, Mario Vinceta, gran remontada de Vinceta. Vinceta alargó del fondo y llegó cuarto. Luego, Federico Terrier, Enzo Canales, de gran trabajo con un sexto puesto. Séptimo, Hugo Robey, octavo, Román Giorgetti. Fue noveno, Eladio Goso y décimo, Sergio Gallastegui. Luego, Osvaldo Jordanino, Fabián Carreño, Roberto Gómez, Alejandro Masá Bilbaso, Nicolás Pacheroni y Federico Aichino, los clasificados. No clasificaron, Diego Ollero, Gustavo Pircio, Diego Minudri, Cristian Marti, Raúl Manzotti, Julio Sierra Alta y el Gaby Franque que también tuvo inconvenientes. Una punta de eje a la hora de largar la serie y también inconvenientes en la final. Triunfo para el tanque de Serrano. Guillermo Sabi, ganador en termas en el Pista 4000.